Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 6enacode. Hoy vamos a ver en el Apps Mania una aplicación tremendamente útil para usuarios de Windows. Una aplicación que se llama Easy Use Disk Copy y es tremendamente útil porque os va a permitir clonar el disco de vuestro ordenador al completo, clonar las particiones, clonar todo el contenido, hacer una copia exacta, lo cual puede ser tremendamente útil si por ejemplo quieres cambiar el disco interno por otro de más almacenamiento, quieres cambiar de un disco duro a un SSD o a otra unidad más rápida, porque normalmente cuando nos compramos un ordenador es posible que venga una partición de recuperación, una partición donde se almacenan todos los drivers y todo el sistema operativo instalable y si hacemos una copia exacta incluso de las particiones vamos a seguir manteniendo todo como de fábrica, lo cual creo que es lo más recomendado. Tenemos un montón de posibilidades, ponemos la intro y os las enseño. Esta es la aplicación Easy Use Disk Copy tenéis los links en la descripción y antes de nada deciros que si queréis hacer una copia a otro disco yo voy a hacer la demostración con este disco USB de 1TB, pero lo interesante es que os compréis un disco compatible internamente con vuestro ordenador para que quitéis el disco antiguo y pongáis el nuevo disco que puede ser más rápido, puede tener más almacenamiento. Para ello según el formato de disco hay diferentes carcasas. En la descripción os dejo también enlaces de compra donde vais a poder comprar adaptadores para convertir un disco M.2 en USB para conectarlo al ordenador y poder hacer este procedimiento. Son adaptadores que valen 15 euros aproximadamente y hay para todos los formatos. Dicho esto, pincho este disco en el ordenador y vamos a comenzar. Vale, fijaos que ya rápidamente al ponerlo me ha detectado pues el explorador de archivos que he metido una nueva unidad y la aplicación de EasyAs me está diciendo de actualizar porque ya ha detectado que hemos metido un nuevo disco. Originalmente tenemos el disco 0, ahora veréis que tendremos el disco 0 y el nuevo disco 1. Vale, cosas interesantes. Con el modo de disco vamos a hacer una copia exacta de un disco a otro disco. Vamos a clonar el disco original, incluso vamos a clonar todas las particiones. No os preocupéis si el disco nuevo es más grande o más pequeño porque automáticamente se van a ajustar las particiones o incluso tú selectivamente lo vas a poder ajustar a tu gusto. Ahora os explico cómo se hace. Luego tenemos este modo de sistema donde solamente vamos a clonar en el nuevo disco la partición donde está instalado el sistema operativo. Lo interesante quizás es irnos a este modo de particiones donde van a aparecer todas las particiones de la unidad y vamos a poder clonar no todo el disco completo sino si un disco tiene cuatro particiones como es el caso nosotros vamos a poder clonar una o la que queramos. Vale, en este caso nosotros seleccionamos la fuente, vamos a coger esta partición por ejemplo, le daríamos a siguiente, ahora le decimos el disco de destino cuál va a ser, le daríamos a siguiente y haríamos una copia solamente de la partición seleccionada. Ahora haremos una demostración para que veáis cómo funciona esto, vale, desde aquí desde el modo por lotes lo que vais a poder hacer es trabajar por lotes, es decir, hacer una clonación del disco de la máquina, hacerlo en varios discos a la vez, no solo en uno, sino puede ser, por ejemplo, podemos hacer una copia en nuestro NAS, en nuestro disco en red o bien en otro disco que nosotros conectemos. Luego también algo súper interesante es esto de creación de un disco de arranque. Con esta función nosotros lo que vamos a poder hacer es crear un pendrive para arrancar con ese disco de arranque y una vez hayamos arrancado, si nosotros hemos metido ahí la imagen ISO de instalación de Windows, vamos a poder, por ejemplo, recuperar un ordenador. Nosotros buscamos aquí descargar Windows 11 ISO, por ejemplo. Veréis que la primera entrada ya es la de la página oficial de Microsoft, donde nos va a permitir descargar Windows 11, la instalación, la ISO. Desde aquí nosotros, como veis, vamos a poder descargar un asistente, que quizás es lo más recomendado, lo que pasa que necesitaremos conexión a internet o, por ejemplo, en este caso, si vamos a crear un disco arrancable, puede que no tengamos conexión a internet. Lo interesante es que nosotros desde aquí, pues nada, le digamos que queremos bajar la ISO completa, que ocupa unos 5 GB y que lo metamos en esta unidad, que vamos a crear, por ejemplo, con esta herramienta de Easy Use Disk Copy. Así como veis, tenemos un montón de posibilidades, ¿vale? De entrada vamos a hacer una demostración con la clonación de disco. Nosotros seleccionamos el disco original, que el disco cero es el interno del dispositivo, que este es de 2 teras y le daríamos a siguiente. Luego tenemos aquí la opción de copiar sector por sector. Esto solamente es recomendable si la unidad donde vais a copiar el contenido, donde lo vais a clonar, la unidad destino, es del mismo almacenamiento que la unidad original, porque se hace una copia sector por sector de las particiones, de la estructura, absolutamente de todo. Así que tiene que ser del mismo almacenamiento. Esto no es en caso, ¿vale? Porque es más pequeño el disco destino, que es de un tera. Así que seleccionamos disco cero, le damos a siguiente y no marcamos esta opción de copiar sector por sector. Vale, aquí tenemos que seleccionar el disco destino, que va a ser el disco 1. Le damos a siguiente. Y desde aquí esto es muy interesante, lo podemos dejar en automático o nosotros podemos editar lo que os decía antes. Si yo quiero que esta partición, por ejemplo, ocupe más o menos. Desde aquí, yo tan sencillo como que desde aquí le puedo poner el numerito o arrastrando, le puedo decir que ocupe más o menos. En este caso lo vamos a poner para que lo haga de forma automática. Como veis, lo que vamos a clonar es la partición C, donde está el sistema operativo instalado y todos mis juegos y todas mis aplicaciones. Y luego hay tres particiones más que son importantes. Una es la FI de arranque y otra es la de recuperación, que es importante por si quiero reinstalar Windows desde cero. Porque en esta partición van a estar todos los datos de drivers, no solo el sistema operativo, así que me parece interesante mantenerlo. Por eso es tan útil esta herramienta, porque hace una copia exacta, manteniendo incluso las mismas particiones y estructura que teníamos en el disco original del ordenador. Venga, pulsamos en proceder y empieza la magia. Vale, este es un proceso largo. La verdad es que yo hice dos pruebas, hacer una copia de sector por sector y me tardó dos horas y luego hice otra clonación, pero ya normal, no sector por sector, que es lo más recomendable porque son de almacenamiento diferente y ya me tardó bastante menos, me tardó una hora. Así que hermanos de paciencia, esto dependerá pues al final de la velocidad de los discos que tengáis vosotros, pero es un proceso que es lento. No pasa nada, lo dejáis haciendo, os vais a hacer vuestra vida y cuando volváis ya estará hecho. Vale, pues una vez haya terminado el proceso, pues aquí lo tenemos. Tenemos a la izquierda el disco original y a la derecha tenemos el disco externo que acabamos de clonar y como veis vamos a tener exactamente la misma información. A la izquierda nos metemos en el C y a la derecha nos metemos en D dos puntos y como veis es que tenemos exactamente lo mismo. Si buceamos por las aplicaciones, nos vamos a estar aquí, nos metemos en este videojuego por ejemplo. Fijaos que ha hecho una copia exacta. Tenemos exactamente lo mismo, los mismos archivos ocultos, las mismas particiones, todo exactamente igual. Hemos hecho una clonación de una manera tremendamente sencilla. Y a partir de aquí, pues bueno, lo interesante es que sacáis la unidad de vuestro ordenador original y pongáis la nueva unidad clonada. Y ahora vais a tener un disco más rápido, con más almacenamiento o al final la nueva unidad que hayáis elegido. Y hasta aquí puedo leer amigos, amigas, espero que os haya sido de utilidad este video. Simplemente deciros que esto es una herramienta que es de pago. Pero lo bueno que tiene es que podéis como alquilarla. La podéis alquilar por un mes, la utilizáis y os olvidáis. Y de esta manera es tremendamente barata y funciona muy bien en la más rápida. No os va a dar ningún problema y tenéis todos los links en la descripción. Gracias por ver este video y nos vemos en otro. Chao.